El gobierno regional hemos tomado una posición sobre la gestión de los recursos naturales y del medio ambiente. Una posición firme, una posición sin ningún tipo de duda, una posición incrementable, porque lo que estamos en el gobierno regional no le debemos ni un sol a la empresa minera. Y es por eso que nosotros vemos con extrañeza cuando algunos dicen mina sí y mina no. Lo vemos con extrañeza. Y queremos decir esto porque tenemos que aclarar cosas acá. Porque aquí no debe haber una pizca de duda con respecto a la posición del gobierno regional. He estado escuchando pacientemente sus inquietudes. Cuando hablamos de las cuencas, de las cabeceras de cuencas, ¿qué hemos estado haciendo nosotros desde...? Yo estoy en la gerencia 19... 39 días en la gerencia. Recién estoy 39 días. Y esos 39 días que estoy en la gerencia de recursos naturales, quiero informarles, porque también el pueblo tiene que saber lo que estamos haciendo. Tiene que saber. Porque hay unas personas interesadas de que dicen que el gobierno regional ya se ha vendido a la minería. De que el gobierno regional ha retrocedido a la minería. Y eso sí, nosotros no lo permitimos. Y le decimos... Le decimos, compañeras y compañeros, porque nosotros lo esperábamos al ministro del día de ayer, al ministro del ambiente. Nosotros hemos preparado varias iniciativas legislativas porque en este país hay que luchar por la vía legal y por la vía de las masas organizadas. Desde la vía legal, compañeras y compañeros, hemos preparado y ya lo tenemos listo. Y hoy día se le va a entregar al presidente regional lo que le iba a entregar al ministro que estamos declarando que en las cabeceras de cuenca como esta y en los ecosistemas frágiles no se haga ningún tipo de actividad minera. ¡Bravo! 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 ¡ Silencios Liquid! Es, ese Hello, yo lo estaba preparando pero no solamente eso, compañeras y compañeros. Hemos preparado una ley donde se declara que en ninguna parte del país se utiliza el cianuro para extraer oro y plata porque es un poderoso contaminante pero no solamente eso lo hemos preparado ya lo tiene desde ayer el presidente regional nuestro presidente, el compañero Goyo pidiendo pidiendo escucha a los compañeras y compañeros pidiendo que se revise el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga por una razón sencilla porque esta empresa minera que pertenece a la cocha no ha presentado su estudio hidrogeológico y es el motivo ya que se paralice el proyecto Conga compañeras y compañeros pero no solamente eso estamos haciendo en estos 39 días que yo estoy en la gerencia el día de hoy nuestros abogados que tenemos en el redama están preparando un proyecto de ley para anular una ley en lo que han aprobado que las empresas mineras y metalúrgicas se adecúen de aquí a 5 años en los secas eso no lo podemos permitir o sea que cuando ya acabó ya terminado con otros cerros se van a adaptar que mentira es eso compañeras y compañeros eso no lo vamos a aguantar más aquí está el compañero que nos visitó en el redama nos dijo doctor nuestras aguas se están contaminando y él sabe fueron los de Agua Blanca inmediatamente al otro día nos hemos venido y hemos comprobado insito pero quiero decirlo compañeras y compañeros que hay competencias que no le compete al gobierno regional usted tiene que conocerlo ¿sabe qué han hecho en Lima? han creado dos monstruos una de ellas es el ANA el ANA es un organismo del agua a nivel nacional en Cajamarca se llama ALA ese organismo monstruoso que han creado es la única autorizada en el Perú de tomar muestras de agua así como esta laguna o en un río o en una quebrada si nosotros vendríamos ahorita con nuestros equipos podemos tomar la muestra pero si vamos a un juicio nos dicen no es el debido proceso el gobierno regional no está autorizado a tomar muestra el único que está autorizado aquí en Cajamarca ¿quién es? el ALA un monstruo ¿y cuántos trabajan en ese monstruo de Cajamarca? tres personas cuando se lo cita ahí está el compañero testigo lo hemos citado que venga el gobierno regional para venir a su comunidad de Tingo ahí está el compañero dijo no puedo porque estoy ocupado después han creado otro organismo otro organismo que se llama la OEFA y la OEFA es un organismo de fiscalización y es el único organismo que puede entrar a una minería a la gran minería son los únicos que pueden ingresar y el gobierno regional no lo puede nosotros también lo llamamos cuando fue el compañero del Tingo y la colega porque es una colega bióloga solamente vino con senadora después hubo otro problema y nos dijo yo para poder ir a ver cuando hay una contaminación en un extracetamiento como esta cara de la mina nos dice nos tiene que avisar con 48 horas de anticipación oye como si la contaminación va a esperar 48 horas va a avisar hemos preparado una acción legislativa para que esos monstruos vengan al gobierno regional pertenecen al gobierno general y no al gobierno central eso tenemos que hacer pero no solamente eso estamos haciendo compañeras y compañeros también conversando y dando a conocer a quienes a los colegios profesionales con la posición del gobierno regional pero no solamente a quienes venir y a oponerse y hoy he hecho una declaración y aquí existe maya concesión de mineras yo les he dicho ah ya tienen concesión muy bien muy bien ya tienen concesión ya tienen este permiso del gobierno central pero les he dicho clarísimo que no deben tocar ni una sola molécula de agua de nuestra laguna que está en cabecera de cuencas eso les he dicho yo creo compañeras y compañeros pero si nosotros si nosotros decimos que no hay actividad minera entonces que alternativa le proponemos al pueblo nosotros cuando digo nosotros hablo también a nombre de nuestro presidente regional del profesor Goyo nosotros proponemos un nuevo modelo de desarrollo para el país y para la región nosotros queremos que sea la región Cajamarca un modelo de desarrollo diferente un modelo de desarrollo que no esté basado en la minería sino en otras potencialidades que tiene nuestra región como dijo al compañero están a punto de aprobar la ZEE es decir la zonificación ecológica económica están a punto nos dijeron que el lunes pasado hoy lo iban a aprobar esperemos que este lunes lo prueben esperemos eso es lo que estamos planteando compañeras un modelo de desarrollo que se base en otras potencialidades por ejemplo ustedes saben que Cajamarca es la primera región que tiene las mayores unidades de conservación tenemos Cajamarca empezando por el Parque Nacional del Cutervo y terminando en Udima somos la primera y esa es una potencialidad que va a dar mucho más ganancia mucho más calidad de vida a nuestra población para los próximos mil años ¿cuánto tiempo va a demorar la minería? de repente 20, 30 años y después como diremos alguna vez he estado en esta laguna maravillosa todo depende también de ustedes compañeras y compañeros que no vendan su terreno que no vendan su terreno no van al gobierno regional dice ¿por qué está la mina? porque han vendido su terreno pues y les han vendido y hay algunos que se quieren beneficiar de eso y eso tampoco hay que hablar claro también compañeras y compañeros aquí no podemos hablar a medias tintas por más que no tenemos que hacer compañeras y compañeros que esta región avance estratégicamente hacia un nuevo rumbo hacia una nueva orientación hacia un modelo de desarrollo distinto por eso es que nosotros decimos confío en nuestro presidente regional en nuestros consejeros en nuestros gerentes y en el pueblo organizado como ustedes ustedes deben organizarse compañeros porque si no lo que venimos acá a decir es que el pueblo comience a pensar con cabeza propia comience a abrir los ojos comience a discutir su problemática internamente y comenzamos desde ahí desde abajo comencemos a trabajar organizadamente para cambiar este país compañeras y compañeros el profesor hoyo como lo dijo el compañero no ha podido venir pero nosotros nosotros trabajamos en equipo si no viene el presidente viene el vicepresidente si no viene el vicepresidente vienen los consejeros vienen los consejeros si no vienen los consejeros vienen los gerentes si no vienen los gerentes vienen los subgerentes somos una sola estructura somos un solo equipo y aquí está el gobierno regional con ustedes compañeros muchas gracias